Hola, mi nombre es Aníbal Guerrero, contador público autorizado, financiista, corredor de bienes raíces y abogado litigante. Son muchas personas que nos escriben a nuestra empresa Guerrero y Guerrero diciendo, licenciado estoy un poco triste porque no me dan dinero, no me dan financiamiento para un préstamo. Son profesionales, arquitectos, ingenieros, abogados y todo tipo de profesionales que si bien es cierto sí generan un ingreso, pero no son atractivos ante los bancos. Nosotros somos una firma multidisciplinaria que estamos prestos a analizar sus casos y ayudarlo para que usted, que nos ve en este canal, que nos ve a través de redes sociales, poder ayudarlo a adquirir su inmueble. Así que escríbanos, abajo aparecen nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, para que la próxima vez que usted adquiera una propiedad, la adquiera con nosotros y adquiera la propiedad de su sueño. Dios los bendiga.